Derrota el susurro de Jorma, vale. Esquiva, evado, evita, los ataques de aliento, descarcha, y carámano del susurro, vale. O sea que si lo matamos rápido, mejor. ¿Cómo que invulnerable? ¡Hala! Me acabo de joder el logro ya. A mi también. Era un cambio de fase. ¿Se va a convertir en algo, Braham? Braham nunca ha conseguido convertirse en nada, así que... Ya, pero solo jodería que ahora intenté imponerlo heroico. La única forma heroica de Braham es que muera. ¿Qué tira le tienes, coño? Joder, no me gusta nada, tío. En serio, que cambiaron a su madre por este, no me jodas, eh. Era doblador más barato, la madre iba vieja. ¿Eso qué coño? ¡Ah! Bolitas tipo Raid. Tiene pinta de doler. Sí, pero me lo comen mis minions, así que... Tiene un color llamativo. El final de esto te va a encantar. Por muchos motivos. Porque vuelve a ir. Joder, tío. Cuda. Qué ofesión con Gair tienes. Sí, pues oíste, cuando... Me mató. Cuando... Apareció de la es de la niebla... ¿Qué? Con crack al torre. Anda, que no te gustó. No te digo que no. Cuando fue en plan Gair. Qué coño. Vamos, intenta no morirte. Lo mejor del mundo viviente pasado. Ah, ¿qué hago yo pegándole con esto? Mandoblazos. Hola. Índo... Enfrentate a ti misma. Eh, me ha desembocado todos los bichos. ¡Ah y luego también! Derrota a tu alter Ego... ...en menos de un minuto. Buenas dando! Guadagajo! ît. Ech, quédate va. Vamos que sacamos el logro ese Fuimos tan rápido que nos están haciendo comernos la conversación en blanco No, no voy a salir a la calle Atento ¿Qué pasa? ¿Ahora viene Vanguard? ¿Pero qué es esto? Mientras estábamos luchando en la mente vino Vanguard No se puede mover Pero entonces Vanguard es bueno, es malo Disfruta ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? Nada Absolutamente nada ¿Dónde está el resto de tu ejército? Drakkar fue un peligro a mis soldados, corruciendo las malas Como ahora sabes Nos hicimos lo que no podríamos hacer Nos llevamos a Jormag y ahora Ahora el dragón está corriendo por miedo Hey, hemos estado luchando a Drakkar por todo este lago ¿No puedes simplemente pularlo con mi brazo? Veibar, has visto lo peligroso que Jormag es Y esta mierda que no puedo leer los co... Aleja la cámara Drakkar 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 ¿Y esa algo? La del hijo de... Drakkar Drakkar ¿Qué has hecho? ¿Otra vez? Madre mía, no ganamos pa muertes, eh Madre mía, no ganamos pa muertes, eh Drakkar 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 Hostia puta ¿A quién ha matado? A Rylan No se sabe bien como terminó esto porque se le tira encima Me imagino que iría por Vanga Quiero ver que te iba a pegar el flechazo